Me voy a conectar mis pipas, las voy a conectar aquí y las otras las voy a conectar acá y allí, ya quedaron apretaditas y todo, ya no puedo prenderlo, ¿por qué no? Hay que checar la presión a ver si hay una fuga, la segunda es sacar la presión atmosférica de, dentro de las espacias, hacer el vacío, toda esta línea quedó ahí adentro, que nosotros le llamamos no condensables, no condensan, no es parte de la refrigeración, por eso es de que los 14.6 de presión atmosférica, yo los tengo que dejar y tengo que hacer vacío hasta 500 microns, vamos a elegir, vacío necesario para el equipo 500 microns y esto es para sacar la presión atmosférica.